Me metí a lo mero grueso de los negocios prohibidos Yo soy de los que andan recio y no me agüita el peligro Pero de los nuevos pesos hay pacas en mi bolsillo Es bonita la aventura pero es para hombres cabales El asunto no es pa' curas, tampoco pa' sacristanes La cárcel no sepultura, no sabes ni cuando cae Por eso me doy la vida, gozándola mientras puedo Reparto la mercancía que vale mucho dinero El negocio está en la harina y no es para panaderos Hay flores de gran belleza que rayan la pura bola En tiempos de la cosecha solitas sueltan la goma A mi lo que me interesa le llaman coca sin cola Traigo una troca del año con los vidrios bien oscuros Un cubiertito a la mano que tiene el cargador curvo Con el cañón chapaneado me saca de los apuros Yo nunca me falta el nylon y un gramo de tequiris Nomás de puro relajo, un pase me hace feliz También me fascina el talco volviándome la nariz Tomando con mis amigos buen vino y cerveza fría Me encanta escuchar recorridos y más con música viva Mujeres no muy seguido, nomás toditos los días No hay una ley que me espante, pues todo arregla el dinero Si antes fui reata tirante, ahora soy cable de acero De monta fui traficante, hoy vendo polvo del bueno Música Música Música